... Un enfrentamiento entre elementos de la policía ministerial y los presuntos agresores del comandante David Urquizo dejó como saldo 3 muertos, 11 detenidos y 6 lesionados, de los cuales uno es un elemento de seguridad. Los hechos se registraron en el boulevard Vicente Guerrero cerca de la autopista del Sol cuando los ministeriales realizaban un recorrido por la zona en busca de los asesinos del comandante, los cuales se habían refugiado en un negocio denominado Grúas Avilés. Al verse cercados, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra los policías, los cuales repelieron la agresión. Esto provocó la movilización del personal de la policía ministerial, policía federal, gendarmería y del ejército, quienes lograron controlar la situación. En el lugar, fueron detenidos 11 hombres, los cuales portaban 5 armas largas, 3 R15s y 2 AK-47, conocidos como cuerno de chivo, así como el aseguramiento de 3 carros. Peritos se trasladaron hasta el lugar para el levantamiento de los cuerpos y recoger los casquillos percutidos. La circulación no fue cerrada a los vehículos, sin embargo, el tránsito fue lento debido al cruce de las fuerzas federales para recabar más información de los hechos. Los carriles del norte a sur del boulevard Vicente Guerrero son los que desembocan a la autopista del Sol. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Al asistir a la reunión mensual de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Delegación Chilpancingo, el gobernador Rogelio Ortega Martínez recalcó que la participación y trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y las autoridades de los tres órdenes de gobierno es fundamental para sacar del retraso y el rezago a Guerrero. Ante los socios de la Coparmex, encabezados por su presidente Jaime Nava Romero, Ortega Martínez desglosó las acciones que ha impulsado la administración que encabeza para cumplir el principal objetivo que se trazó, que es lograr la gobernabilidad y cimentar las bases para construir la paz democrática tras los hechos de Iguala. El gobernador expuso que para salvar la temporada turística de diciembre, la de Semana Santa, lograr la entrega de los ayuntamientos y la elección del 7 de junio, además de la evaluación educativa, apostó al diálogo constructivo y a los consensos. Por ello, enfatizó que nadie puede estar por encima de la legalidad y se tiene que eliminar la subcultura de la transgresión, en los que unos pocos se unen y se escudan en una demanda justa para cometer actos al margen de la institucionalidad. Dijo que propondrá al Congreso del Estado un marco legal que regule a los cuerpos de las policías comunitarias y autodefensas para que estén plenamente identificados y enlistados en un padrón, además que acepten coordinarse con autoridades civiles y militares que porten armas con determinadas características y que tengan especificado su territorio. En otro sentido, a pregunta expresa de que el Gobierno del Estado estaba financiando al Consejo Popular de XIXLA para que ellos realicen los festejos del 233 aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero, dijo que el Gobierno no ha dado ningún centavo. No es real, ningún centavo. Lo que nosotros planteamos fue lo siguiente. Tisla hoy tiene condiciones especiales, porque es la cuna de Ayotzinapa, una policía comunitaria, la de Gonzalo de Molina y la del Fortín, un movimiento popular y magisterial muy fuerte. ¿Cómo vamos a organizar los festejos por nuestro prócer, el general Guerrero, en esa situación de conflictividad? Hablando se entiende la gente. Entonces, a ver, movimiento, movimiento popular. ¿Ustedes quieren participar? Háganlo. En lo que nosotros podamos apoyarles con mucho gusto. Presidente municipal, ¿quiere usted realizar actividades? Nosotros lo apoyamos con mucho gusto. ¿Se pueden realizar acciones conjuntas? Que, bueno, la cultura y los valores cívicos unen. Pero si se van a ir a pelear, mejor cada quien por separado. Nosotros, como Gobierno del Estado, no vamos a ir ahí a ser factor de confrontación y de división. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. ¡Gracias! 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 Pícale que te pica, brother! Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El musco aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio. Así evitamos el criadero del musco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral. Lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada. Láser terapéutico. Pedografías 100% digitales. Personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar. Cirugía bucal, endodoncia, periodoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Odontológico Integral. Estética y funcionalidad que tú te mereces. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero Cumple. Condominio Francisco Villa. Ven y descubra el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con tres recámaras, dos baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Alerta. Detecta si tu casa se ubica en una ladera inestable. Revisa constantemente si existen grietas en muros, techos y pisos. Rotura de pavimento, inclinación de árboles o hundimientos. Mantente atento a las indicaciones de protección civil y avisa inmediatamente en caso de observar cualquier señal de inestabilidad. Guerrero. Juntas y juntos podemos. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chingungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utilice el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La correduría pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Coctemo, número 146, Plaza Coctemo. Local 104, Colonia Fraccionamiento, Hornos en Acapulco. El corredor público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Permanece atento a las indicaciones de protección civil. Aléjate de zonas que se inundan. Guarda documentos personales en bolsas de plástico y en murrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil, lámpara de pilas y un botiquín de primeros auxilios. No intentes cruzar una corriente de agua. Si tu casa está cerca de una ladera, ten cuidado de los deslaves. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en desalojar tu casa si es necesario. En Mazda Acapulco fabricamos emociones. Con la nueva línea Mazda 2016, ven, conoce y disfruta de esta nueva generación de emociones. Estamos ubicados en Boulevard de las Naciones, Colonia Granjas del Marqués en el puerto de Acapulco. Y en la capital del estado, en el interior de Galerías Chilpancingo. Mazda revive el... Samson. Anuncia tu servicio. Producto negocio con nosotros. Un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Teléfono 754-474-2570. Extensión 108. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros y eleva tus ventas. Grupo Multicapios. Solo la mejor televisión. Alrededor de 2.500 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero CETEC. Del grupo que encabeza la profesora Antonia Morales. Marcharon en Chilpancingo en contra de la municipalización del pago salarial del personal de asistencia y apoyo a la educación. Y en rechazo a la reforma educativa. La marcha inició cerca del mediodía del monumento a Nicolás Bravo hacia el sur de la ciudad sobre la avenida Insurgentes con dirección a Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Rogelio Ortega Martínez de respuesta a sus demandas. Al frente marcharon los pares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala quienes pidieron la presentación con vida de sus hijos desaparecidos en septiembre del año pasado. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Unos 200 integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero Funpec tomaron la caseta de cobro de la venta en Acapulco. Para exigir sentidumbre laboral y por el rechazo a la evaluación que se les hace para obtener una plaza como maestros. Alrededor del mediodía, con el rostro cubierto, los normalistas llegaron a la caseta en siete autobuses, donde dejaron pasar a los automovilistas tras pedirles una cooperación. Posteriormente señalaron que la manifestación tiene la intención de exigir plazas de maestros a la federación, así como una audiencia con el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda. El sitio permaneció vigilado por elementos de la Policía Federal y alrededor de las dos de la tarde los manifestantes abordaron los autobuses y se enfilaron con rumbo al puerto. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Los primeros resultados de la evaluación al desempeño docente y para obtener cargos de dirección en escuelas, activaron la alarma en el grueso de los maestros de nivel básico y medio superior del Estado de Guerrero y en el interior del país, al generalizarse los comentarios de que los exámenes que se aplican fueron diseñados para que los profesores reprueben y que nada tiene que ver con el mecanismo para que se eleve la calidad en la educación. Ante ello, y de seguir considerando que la llamada reforma que aprobó el Congreso de la Unión es más laboral que educativa, en la entidad, los maestros que militan en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEC, anunciaron que no iniciarán el ciclo escolar 2015-2016 y reiteraron su demanda de que sea cancelada la evaluación y que se aplique hasta en tanto no se establezcan criterios que tomen en cuenta las condiciones en las que desempeñan los profesores, considerando que en Guerrero es un Estado rural. En esta misma línea de acción, la seguirán los académicos del Colegio de Bachilleres que atienden a 30.000 estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, maestros del SUSPEC y una fracción de profesores de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos representantes sindicales advirtieron que tampoco iniciarían clases en la segunda quincena de agosto, de persistir la interacción de aplicar una evaluación estandarizada. Estas amenazas veladas a escasos días de que arranque el ciclo escolar 2015-2016 generan preocupación entre cientos de padres de familia, toda vez que el ciclo escolar 2014-2015. Las estadísticas indican que solo fueron aprovechados en aula alrededor 100 de los 200 días de clases, que marca el calendario escolar por las constantes movilizaciones acompañadas por paros de labores que hubo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala en septiembre del año pasado. Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. ¡Pícale que te pica, brother! Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El musco aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del musco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada, láser terapéutico, pedografías 100% digitales, personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar, cirugía bucal, endodoncia, peridoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Odontológico Integral, estética y funcionalidad que tú te mereces. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chingungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero Cumpli. Condominio Francisco Villa. Ven y descubra el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con tres recámaras, dos baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visitenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa. Tu casa como siempre soñaste. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego. Te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. En Mazda rompemos las reglas. No fabricamos autos, fabricamos emociones. Creamos la tecnología Skyactiv que optimiza el auto en todos sus sentidos. En Mazda hacemos todo para que nunca dejes de sentir lo que otros han olvidado. Trabajamos para que tú celebres el manejo. Por eso, la nueva línea Mazda 2016 es una nueva generación de emociones. Mazda revive el Samsung. Más de 200 campesinos de la sierra y de otras partes de Guerrero protestaron en el Congreso del Estado para exigir una vez más a las autoridades la creación de cuatro municipios quienes argumentaron que llevan más de 15 años demandando. Habitantes de comunidades de Santa Cruz del Rincón, de Malinaltepec, de Malacatzingo, de Olínalá, Las Vigas, San Marcos y San Nicolás en Coajinicuilapa mencionaron que el objetivo principal es que se conformen estas comunidades como municipios, por lo que una comisión de 10 personas fue atendida en las instalaciones del inmueble gubernamental por una comisión de gobierno. De exigirnos a los diputados que nos atreven los cuatro proyectos que se venían trabajando hace 20 años. Y es por eso que el pueblo se cansó y estamos cansados. Ahora no nos vamos a salir de aquí si no nos atreven estos cuatro proyectos. El resto de los manifestantes se mantuvieron a las afueras del Congreso en espera de que las autoridades dieran una respuesta favorable. Advirtieron de que no obtener una solución comenzarán a llevar a cabo movilizaciones en la capital. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Preocupa a campesinos del municipio de Martín de Coilapan, Apango, la falta de lluvias en la zona centro debido a que las plantas ya están empezando a presentar estragos de la falta de agua y algunas frutas empiezan a caerse por las olas de calor intenso que también han ocasionado fuertes enfermedades de gripa. En un recorrido en las cámaras de GM Noticias por algunas tierras de labor, pudimos constatar que efectivamente el campo empieza a sufrir pérdidas como la siembra de maíz y jitomate, ya que las hojas están marchitas y otras más ya no crecen, arriscándose con ello el tronco que las sostiene. En su mayoría, las plantas ya lucen un poco maltratadas. Las hojas presentan el color amarillo que indica la falta de agua y por ende que la planta se está secando. En algunos casos, como el jitomate, ya presentan también las puntas amarillentas, lo que hacen que el abriego se preocupe por la falta de lluvia y el agudo calor que se siente en el campo, que ya afecta a las plantas de elotes. Hace un poco más de un mes, campesinos de Apango realizaban un arado de sus tierras, aún con bestias, las llamadas yuntas de bueyes. Ahora que volvimos al lugar, nos percatamos que las milpas también se encuentran en esta misma condición de arriscamiento por la falta de lluvia. También, tanto en Tixla como en otros lugares, la ciudadanía se empieza a preocupar por este problema climático. Ya se vislumbra y pretenden sacar los santos por las calles para pedir un buen temporal de lluvias y que no haya sequía, ya que de haberlo, consideran que podría haber un alza en los precios de la canasta básica, afectando directamente el bolsillo familiar. Para que me noticias, Rocío de la Cruz. Para prevenir la picadura de Alacrán, sigue estas recomendaciones. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero, juntas y juntos podemos. Pícale que te pica, brother. Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El musco a Eves es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del musco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. Pícale que te pica, brother. Condominio Francisco Villa. Ven y descubra el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con tres recámaras, dos baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. ¿Sabes qué hacer antes de un sismo? Prepara tu plan familiar de protección civil y participa en los simulacros de evacuación. Identifica las zonas de seguridad. Revisa las instalaciones de luz y gas. Almacena alimentos no perecederos y agua. Guerrero, juntas y juntos podemos. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros, la salud no es un juego. Te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. ¿Sabes qué hacer después de un sismo? Revisa las condiciones de tu casa. No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no existen fugas de gas. Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta. Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades. En caso de emergencia, llama al 066. Guerrero, juntas y juntos podemos. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero, cumple. ¿Sabes qué hacer durante un sismo? Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Corta el suministro de gas y electricidad. Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y marquesinas. Si conduces tu automóvil, estaciónate retirado de edificios. Guerrero, juntas y juntos podemos. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La correduría pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Coctemo, número 146, Plaza Coctemo. Local 104, Colonia Fraccionamiento, Hornos, en Acapulco. El correduría público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chingungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utilice el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. Cuatro de las 20 playas certificadas de México están en Guerrero. La playa Revolcadero obtuvo por primera vez la certificación Blue Flag, mientras que las playas El Palmar y El Palmar 2 en Ixtapas y Huatanejo y la playa Icacos en Acapulco ratificaron la certificación del jurado de la Organización Internacional Blue Flag en calidad del agua, servicios y manejo ambiental. Con un esfuerzo común, en Guerrero disfrutamos de las mejores playas del mundo. Guerrero, juntas y juntos podemos. Mazda Acapulco. Estamos ubicados en el Boulevard de las Naciones, número 979, Colonia Granja del Marques. Te trae la nueva línea Mazda 2016. En esta ocasión te presentamos el nuevo Mazda 3 2016, que cuenta con un motor 2.5 litros con la tecnología Skyactiv, con una transmisión automática de 6 velocidades con modo manual. Cuenta con sistema de audio VOC, sistema de navegación, pantalla touchscreen de 5.8 pulgadas, control central de mando, Bluetooth, sistema de entrada y encendido sin llave, botón de encendido automático, quemacocos, rines de 19 pulgadas, computadora de viaje y aire acondicionado con control automático de temperatura. Y para tu seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, frontal, frontal lateral y lateral tipo cortina, control dinámico de estabilidad y sistema de control de tracción. Estándar en todos los modelos. Con más de 120 mil visitantes al año, el Museo del Fuerte de San Diego es considerado el bastión más importante del país, cuyas instalaciones, construidas en el siglo XVIII, están llenas de historia. Es considerado un baluarte y una fortaleza militar de la costa del Pacífico y un ícono del puerto de Acapulco. Sí, en su tiempo son uno de los mejores monumentos históricos mejor conservados. La única fortaleza militar de toda la costa del Pacífico es un ícono del puerto de Acapulco. Es un escenario magnífico para manifestar exposiciones antropológicas, etnográficas, como es el caso. Y es dar a conocer esta cultura que vemos cotidianamente y que no le damos un valor. Jazo anunció que se dará a conocer un espacio en el museo, donde se tendrá parte de la historia de Acapulco y que se vivió en la época de oro, donde el Fuerte de San Diego fue escenario para la reseña internacional de cine. En el museo, el 60% de las colecciones que se tienen no son propias y muchas son aportaciones de particulares y del INAH. Anteriormente, el museo era ocupado como bodega, biblioteca y oficinas de gobierno. Pero fue en 1986 cuando se rescató por el INAH. Se rehabilitó y se benefició con una segunda modificación en el año 2000. El Programa Nacional de Inspección a Zoológicos permitió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente asegurar 377 ejemplares de vida silvestre en los estados de Aguascaliente y Guerrero, donde se llevaron a cabo trabajos de inspección en los zoológicos El Serengeti y Jocoque y Xochilpan, respectivamente. Personal de la Delegación Federal de la Profepa en Aguascalientes realizó una visita de inspección al zoológico El Serengeti y El Jocoque en el municipio de San José de García, en Aguascalientes, donde constató que este carece de un inventario actualizado de los ejemplares de vida silvestre que maneja y cuenta con especies que no han sido autorizadas en su plan de manejo. Además, el inspeccionado presentó un informe anual que no corresponde con el periodo establecido para su entrega. Tampoco fue exhibida la documentación para acreditar la legal procedencia de 111 ejemplares de vida silvestre, por lo que aseguraron 5 hienas moteadas, 4 hienas marrón, 4 guepardos, 2 caracales, 2 cervales, 34 antílopes de distintas especies y 11 tortugas terrestres africanas. También, 6 cebras, 4 búfalos cafre, 1 jirafa, 2 lomedrarios, 3 ñus, 2 borregos de berberia, 7 perros salvajes africanos, 5 grullas coronadas, 2 avestruces, 2 loros africanos, 3 gansos egipcios, 8 gallinas de guinea, 2 lémures y 2 ejemplares de puercoespín africano. Cabe señalar que la inspección al zoológico El Serengeti y Jocoque se realizó del 15 al 21 de julio del presente año. Por lo que respecta al estado de Guerrero, la Delegación Federal de la Profepa en el estado realizó una visita de inspección al zoológico Xochilpan en el municipio de Chilpancingo para verificar que el manejo de ejemplares en confinamiento se ajustaran a los requerimientos de la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento. Como resultado de la diligencia de inspección, se realizó el aseguramiento precautorio de 266 ejemplares de fauna silvestre debido a que no fue exhibida la documentación sobre su legal procedencia. Entre los animales asegurados se encuentran el tigre de bengala, tigrillo, jaguar, hipopótamo del nilo, jirafa, bisonte americano, mono araña, monopatas, lémur de cola anillada, tortuga orejas rojas, tortuga dragón, pitón bola, iguana verde, flamenco rosa, pato pijiji, guacamaya verde, cotorra cabeza roja, guacamaya roja, loro frente blanca, lobo gris mexicano y perrito de la pradera. Lo anterior con fundamento en los artículos 117 fracción 1 y 119 fracción 1 de la Ley General de Vida Silvestre. Cabe señalar que las inspecciones azoológicos forman parte de la estrategia para verificar los niveles de cumplimiento de la legislación ambiental en la materia. Para GM Noticias, Avisaí Clavel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!